Vamos a presentar esta mañana la exposición La ciudad silente, un paseo por el cementerio de Nuestra Señora de los Remedios de Cartagena. En primer lugar, para hablar de la exposición, la principal motivación de la misma es la de mostrar el patrimonio arquitectónico que posee el cementerio de Nuestra Señora de los Remedios de Cartagena. Un cementerio monumental inaugurado en 1868 que contiene en su interior más de 40 edificaciones dignas de valoración patrimonial, aunque el estado de las mismas es en muchos casos muy deficiente. Ante la inexistencia de documentación gráfica que constate el estado original y o actual de dichos monumentos, sumado al estado patológico de estos, el proyecto La ciudad silente ha pretendido levantar acta de estas moradas silenciosas, erigidas en la otra ciudad, la de los muertos, esta ciudad que durante el siglo XIX tantos beneficios proporcionó a la ciudad de los vivos. Para dejar constancia documental del estado actual de cada uno de los monumentos del cementerio, se ha procedido a levantamientos planimétricos de los mismos, para los que se han usado las últimas técnicas gráficas existentes, vuelos con dron, fotogrametría, dibujo asistido por ordenador, renderizado 3D y además se ha datado con un reportaje fotográfico cada una de estas arquitecturas de la memoria. Acompañando a la documentación gráfica, se ha elaborado una descripción urbanística, arquitectónica, histórica y estilística que contextualiza los monumentos. Todo este material gráfico, que se puede ver en la exposición, estará disponible en el Museo Arqueológico de Cartagena desde este mismo 30 de octubre hasta el 31 de enero de 2021. Ha sido organizada, como digo, por el Ayuntamiento y la Universidad Politécnica, y agradezco al vicerector que nos acompaña esta mañana, Juan Pedro Solano. Comentar que las investigaciones recopiladas en este libro sobre los cementerios de la ciudad de Cartagena han constatado diversos hallazgos. Uno, que en sus arquitecturas funerarias existen muchas construcciones portadoras de valores históricos y artísticos, culturales al fin, más de los que recoge el actual catálogo de bienes protegidos de la ciudad. Dos, que apenas existe constancia gráfica en archivos privados o públicos que muestre estos olvidados edificios. Por lo que, debido a la inexistencia de documentos originales, este estudio servirá, gracias a su producción dibujada, para fijar un momento en la historia de estas arquitecturas silentes. Tres, que parte de la arquitectura ejecutada en los cementerios, los panteones, es un reflejo de las viviendas que sus propietarios tenían en la ciudad viva y acusan sus mismas aspiraciones. Y por último, cuatro, hemos verificado que en Cartagena existe un cementerio, el cementerio de Nuestra Señora de los Remedios, de alto valor arquitectónico que debería ser digno de protección y de conservación. Lo primero es agradecer al Ayuntamiento vuestra colaboración para organizar esta exposición, para disponer del museo, para poder presentar la exposición que durante tanto tiempo van a estar preparando los compañeros de la universidad. Quería destacar un poco que el trabajo que encabeza María José tiene un poco que ver con la labor de la universidad, que no suele transmitir conocimientos, sino en particular en la Universidad Politécnica de Cartagena, generarlo y transferirlo a la sociedad. ¡Gracias! ¡Gracias!